Mohamed Bouya Turay, jugador nacido en Sierra Leona, acaba de fichar por el Malmo sueco, y ha tenido la mala suerte de que justo el día en el que tenía que celebrar una parte importante del casamiento con su novia el Malmo le pidió que viajara con el equipo por un partido. Turay decidió viajar con su nuevo equipo, y tomó la decisión de enviar a su hermano en representación suya, la celebración tuvo lugar en Sierra Leona, país donde nació el jugador y su mujer. La historia ha tenido un gran recorrido e impacto en redes sociales, por esta razón, la mujer de Turay ha decidido salir al paso para explicar lo que realmente ha sucedido. Suad Bidouna ha explicado que el acto de contraer matrimonio ya había tenido lugar, por lo que ya estaban casados, lo que pasa es que según el rito islámico las bodas tienen dos partes, el taikola y el nika. La mujer explica que las bodas islámicas tienen dos partes, la pareja realizó previamente el taikola pero el nika es a lo que Buya Turay no pudo asistir, y en representación suya mandó a su hermano, así lo explica su mujer. Hicimos el taikola y una sesión de fotos previas a la boda porque él no iba a estar en la celebración nika. El nika es el nombre que utiliza el Corán para referirse al contrato de matrimonio. Su hermano lo representó en la celebración que hicimos el 31 de julio. Taikola no es una celebración. Es el momento en que el hombre le pide a la mujer su mano, y le da dinero a la familia en retribución. También es un momento en el que se lee el Corán. Muchas personas hacen esto en el día de la boda nika, pero como mi marido no iba a estar presente lo hicimos antes, aseguró Aole. Para entendernos, Turay y Vidón ya estaban casados por lo que el jugador envió a su hermano a la celebración, lo que sería en España el banquete con la familia, amigos. Gracias por ver el video.